Gilmar, el sistema de cámaras del circuito cerrado de televisión debe ir acompañado de una previsión en materia de iluminación. Todo va a depender, dependiendo de la zona donde vaya a ser instalada la cámara. Hay partes que son muy oscuras en las zonas comunes. Por ejemplo, pudiese ser un parque. Hay veces que no está lo suficientemente iluminado para la noche. Podemos darle el apoyo a la cámara colocándole una lámpara para mejor iluminación de la zona donde va a estar instalada, donde va a estar ubicada. Sin embargo, hoy en día hay cámaras que tienen un infrarrojo, un IR, más robusto, el cual simplemente lo que hace es o absorber una luz muy fuerte o iluminar. Se puede grabar en la oscuridad. Se va a ver una especie, como lo podemos haber visto, que se ve gris, se ve un poco gris. Sin embargo, estas cámaras tienen la posibilidad de iluminar un poco más y se puede visualizar, de hecho, desde un árbol, una persona que está escondida detrás de un árbol, de una cerca, de un banco. Todo se puede visualizar sin problema alguno. O sea que a la hora de yo escoger un sistema, de instalar un sistema de cámaras en mi condominio, ¿debo también determinar cuáles deben ser cámaras que tengan esta posibilidad y cuáles sí puedo acompañar de iluminación? Sí. Sin embargo, lo ideal es que un personal técnico calificado que conozca el área de seguridad electrónica vaya a hacer una inspección. ¿Por qué? Porque nosotros, al no conocer la materia, se puede instalar cualquier cantidad de cámaras. De hecho, podemos instalar cámaras que no ameritamos, más robustas en diferentes zonas que no lo ameritan. Entonces, el deber ser es que vaya un personal técnico calificado para hacer estas instalaciones. Pero sí podemos hacer una fusión. Podemos instalar cámaras desde muy baja resolución hasta cámaras con muy alta resolución, dependiendo de la zona donde merite ser grabado. ¡Gracias!